Es tiempo de memorizar la Biblia. Tres veces fue tentado Jesús en el desierto y tres veces citó de memoria un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál hubieras citado tú? Memorizar la Biblia es una disciplina que todos debemos practicar. Por eso, semanalmente en la Frater, memorizamos una cita bíblica. La cita bíblica a memorizar para la semana del 26 de febrero al 4 de marzo es Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Repite ahora después de mí. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Encuentra en lacitabiblica.com el diseño y además el video con la cita bíblica de la semana, la cual se repite varias veces para ayudarte a memorizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!